saludos a todos mis seguidores bienvenidos a youtube bienvenidos a mi canal hoy en esta semana continuó con esta secuencia de vídeos relacionados a todo lo que son estas cripto gemas de este año 2024 de cara al bitcoin halving del 2025 una de ellas es una cripto moneda bastante peculiar y bastante importante que es nada más y nada menos que es esta aquí cripto ok allí escrito es una cripto moneda en el cual se basa en la plataforma de singularity net es una red descentralizada de inteligencia artificial que permite la creación el intercambio la monetización de servicios de inteligencia artificial también se utiliza como medio de pago en la plataforma singularity net que es esta misma plataforma que nosotros vemos aquí así como acceder a los servicios de inteligencia artificial que ofrece la red también tiene un panel de gobernanza de la red ya que los tenedores de agi cripto aquí mismo en la página no lo podemos ver ahora también pueden votar sobre las decisiones importantes que afecten el desarrollo de la singularity net de esta misma página está cripto es una cripto moneda realmente que se centra nada más y nada menos en la inteligencia artificial y la descentralización de la red sigamos efectivamente con todo lo que es este análisis importante de singularity net o en este toque de allí donde vamos a hacer un análisis fundamental también como un análisis técnico ok entonces bueno qué ventajas tiene esta esta cripto moneda para el ecosistema ok para el mundo bueno una de las ventajas es que permite acceder a una red descentralizada de servicios de inteligencia artificial que pueden ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas para diversos problemas y necesidades otra de las cosas bueno importantísimo facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los desarrolladores y los usuarios de inteligencia artificial creando un ecosistema abierto y diverso también incentiva la participación y el aporte a la red ya que los proveedores de servicios de inteligencia artificial pueden obtener ingresos por su trabajo y los usuarios pueden beneficiarse de los precios competitivos transparentes también tiene una potencia de gobernanza democrática y la autonomía de la red ya que los tenedores de esta web resta cripto pueden votar sobre las decisiones importantes que afecten al desarrollo y el funcionamiento de la singularity net y claro yo pienso que una de las más importantes es que promueve la interoperabilidad y la estabilidad de la red ya que singularity net está trabajando para integrar su plataforma otras cadenas como por ejemplo cardano ok es lo que estamos lo que les estoy indicando y el bloque es también de ethereum también está trabajando fuertemente entre ellos lo que permite que allí cripto entre ellas acceder a más servicios de inteligencia de inteligencia artificial es una cripto moneda que tiene un excelente fundamental un excelente tipo de posición y aquí por ejemplo podemos ver su su grupo de trabajo el doctor ben gorsel podemos seguir viendo ayer a adam ustedes van aquí en la página que va a estar abajo en la descripción y pueden darle clic y pueden observar y seguir a cada uno de los de las personas que son colaboradoras con esto también fíjense que bueno que en el 2024 también vienen buenos puntos eso es algo importante también que en en la cripto se ve porque hay nosotros en algunas revisiones que yo he hecho con algunas cripto se ve que no se ha movido desde el 2023 pero en el caso de allí cripto se ve que efectivamente ha seguido trabajando y se ha seguido fortaleciendo sus grandes compañeros fecha y esto es una cripto también muy importante esta infinita y pechen también una cripto un ecosistema bastante importante word móvil hq fíjense todo lo que tiene aquí están todas sus redes sociales ahorita vamos a revisar lo que es el twitter y vamos a revisar lo que es el análisis gráfico en este caso con la gente de coin market cap ustedes colocan aquí el correo electrónico y automáticamente les va a llegar todo lo que son los nuevos se puede decir los nuevos ítems que vienen las nuevas noticias que podamos que puedan ver ustedes para esta cripto una de las cosas que yo le doy como un consejo importante para todos aquellos que están detrás de las cripto monedas es ver también el área fundamental como esto y ver también el área de la parte técnica evidentemente la parte técnica tienes que saber lo básico principalmente para que puedan saber pero si tú por ejemplo vas a empezar a hacer holding o hacer holding a gran escala en spot con alguna cripto moneda el consejo que te doy es que revises muy bien en que está basado el ecosistema en que estás colocando tu dinero para futuras ocasiones fíjense que en este caso por ejemplo le damos aquí el ecosistema de agig y vean está 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 importante fíjense agig está junto a varios elementos varios grupos y todos son de inteligencia artificial vamos a traducir esta página ok y el ecosistema fíjense mientras construye la base de datos agig también está impulsando un ecosistema de organizaciones que impulsarán la plataforma con servicios de inteligencia artificial y crearán una utilización masiva del token agig estas excepciones de singular tienen están desarrollando una serie de marcados verticales estratégicamente seleccionados que incluyen la defi las finanzas descentralizadas la robótica la biotecnología y longevidad juegos y medios artes entendimiento música a nivel empresarial pues si fíjense todo este protocolo muy importante para esta cripto que es una gema literalmente señores este cripto es una gema ya vamos a saber por qué es fíjense que aquí te dice que ella es como una inco una incubadora que brinda orientación financiación y experiencia a estas empresas con el objetivo de convertir las iniciativas de una entidad exitosa y totalmente independiente al verdadero espíritu de la descentralización todo lo que es trabajado para inteligencia artificial fíjense todo lo que es las compañías que evidentemente si nosotros vamos aquí al ecosistema y bajamos a la página están todos y cada uno de ellos que significa cada uno de todo lo que ellos puedan trabajar allí otra cosa que me gustaría también mostrarles es la tecnología todo lo que trabaja la tecnología fíjense todas las plataformas con la que ellos están trabajando el mercado de inteligencia artificial es lo que estamos hablando los desarrolladores con los que tienen los toques adentro características convenios fíjate convértelo en tu ahí instala y ejecute fácilmente servicios la guía es decir es una retroalimentación entre el cliente y los usuarios o sea de mente está muy bueno este proyecto y a largo plazo de verdad muy interesante muy muy pasado pasado entonces vamos a revisar lo que es en este caso de coin market cap ahorita tiene una capitalización de 350 millones de dólares aproximadamente está ubicada en el puesto 139 fíjense de 8 mil 844 criptones activas o sea está en un muy buen puesto bien y el volumen de capitalización desde 8% en 24 horas un volumen bastante normal ok y en circulación tienen aproximadamente un millón o un mil millones de tokens es decir es como el 60% de su circulación total no está mal no está nada mal porque el momento que ellos logren sacar toda la liquidez en este caso el suministro allí donde vamos a ver algo muy importante está bajo la red de los contratos de ethereum y bueno aquí abajo pueden ver lo que es su sitio web su white paper y todos los sus redes sociales si nosotros nos vamos al twitter nos podemos dar cuenta que bueno hasta siguen colocando noticias nuevas han fijado este tweet ok de la gente de fíjense de big bay 24 puntos ahí en el hay una un evento en panamá el 27 de febrero ok para todos aquellos que quieran darse cuenta y quieran ver más o menos cómo es esto vean toda la estabilidad que tiene esta cripto o sea fíjense de reposición hibert place y hay ok el corazón de las aplicaciones las misiones ambiciosas sobre los objetivos transformar todo lo que es dentro de las computadoras dentro de todas las computadoras y lo crucial que es para el internet en el punto las partes globales de la inteligencia artificial y el cerebro ok es decir todas las conexiones del cerebro y la inteligencia artificial bastante bastante importante esta cripto moneda un proyectazo un proyectazo de verdad que sí y yo estoy adentro ya desde hace algunos meses estoy dentro de esta cripto ok otra cosa que bueno fíjense también que está ubicada en los mercados de vainas ya con vainas bueno cualquiera puede entrar a la vaina solita de hacerlo en gato el coin ok está en billet está también en bitmar está en quien donde más aquellos que pueden tenerlo donde más donde más bueno está en mex también muy buena este este change porque la mayoría de las cripto que están de baja capitalización entran primero en mex que es como decirme chain más bajo y bueno si logran captar una buena cripto con buenas fundamentales y un buen técnico créanme que se pueden hacer bastante bastante dinero y yo por allí también bueno aquí en el apartado tiene algunas noticias que puedan realizar fíjense que los inversiones de rotate from en lo que es la inteligencia artificial de fed ahí y simplemente tener y plx superan los 12 mil registros algo muy muy importante y que les dicen que es la cripto moneda y los analíticas de singular y tiene las participaciones en la participación de las ballenas y todo lo que pueda manejar esto en este caso bueno es una cripto verdad que dentro de todo lo que yo he visto es una cripto muy pero muy completa una cripto que realmente después de efecto ahí creo que son las más fuertes que hay las más fuertes y entre singular y tiene en allí y fed ahí yo decidí entrar a lo que es fed allí ok yo es entrar en allí así que bueno yo no no en fe de ahí no aposté para este año 2024 fíjense vamos a él vamos a lo que es el análisis técnico ok y partimos del análisis técnico con algo importante ok fíjense estamos en lo que es el apartado de coin market cap vamos a ver lo que es algo básico por aquí y después vamos a ir a directamente a la gráfica ok vamos a ir a la gráfica con nuestro con nuestra gráfica de para dar un desglose o un posible situación o hasta dónde podría llegar esta cripto ok entonces fíjense desde que inició esta cripto en el año fue exactamente aproximadamente en el 2018 una cripto una de las cripto más viejas que hay comenzó con el pú con la venta de 0.0 casi el dólar cayó y ha estado completamente bajita estuvo desde el 2020 estuvo desde el 2018 hasta el 2020 dos años liter muerta ella creció en el 2021 subió 0.4 volvió a bajar volvió a subir y en el 2021 volvió otra vez a bajar que fue en lo que fue en el desplose del gal del gal del halving ok y la gran subida del bitcoin y volvió a caer fíjense que en este año 2023 a principios 2023 fue el boom de las cripto monedas y ya volvió a cumplir pero como todo cayó otra vez sobre los 0.4 y no ha traído más novedad entonces ustedes dirán bueno pero si pasó dos halving o sea pasó la de la del primero la del 2021 pasó la del 2023 en este caso el boom de las cripto de la inteligencia artificial y porque ahorita va a subir bueno porque las fundamentales para inteligencia artificial en este año son dos o tres veces más fuertes que el año 2023 porque porque la inteligencia artificial se ha desarrollado de una manera tan brutal que está escrito pueden capitalizarse mucho más porque ya la gente sabe que inteligencia artificial es más que todo una herramienta importante para todas las opciones de el apartado escrito entonces en este caso fíjense que ha estado lateral completamente y lo máximo que ha subido ha sido a 0.5 centavos de dólar más de allí no ha subido entonces vamos a ir a la gráfica de vainas en este caso en allí estas son todas las criptos que yo entré ok con todos mis criptos que yo entré para este año 2024 2025 son todas las que yo he apostado para poder obtener un ROI bastante importante más adelante voy a traer lo que es mi diario cripto es un diario que tengo yo donde hice una opción de apuesta para el año 2024 2025 para tener un ROI bastante importante con una capitalización de mil dólares a ganarme ocho mil en un año ok con todo esto más algunas opciones que tengo en datos después de haber realizado esto bueno vamos a entrar entonces nuestra cripto allí fíjense que según vainas que fue entra entró en el 2023 fíjense 2023 ok evidentemente fíjense aquí en el 17 de febrero 2023 fue cuando entró en vainas entonces si vamos a 17 de enero 2023 por aquí fue donde entró en vainas justamente aquí por aquí por esta zona entonces de aquí para allá no hemos visto más grada así que no hay más nada que poder sacar en este caso nosotros vamos a hacer algo importante nuestro suelo está exactamente aquí ok nuestro suelo está exactamente aquí el mismo suelo que ha tenido completamente todo esto que fíjense que ha venado más o menos nuestro solo hasta aquí pero lo que me genera curiosidad a nivel gráfico es exactamente esta zona que ustedes ven aquí que se ha mantenido se ha mantenido en un punto donde no ha tenido resistencia a los 0.2 fíjense se ha tenido una resistencia bastante importante desde hace un año y eso da mucho mucho que hablar da mucho mucho que hablar entonces de aquí podemos hacer esto vamos a verificar ok lo que puedan ver y nuestro piso es la es el 0.1 partiendo desde nuestro piso del 0.1 sin con este caso nuestra ha hecho una resistencia exactamente aquí donde podamos ver ok ha hecho un punto de resistencia bastante importante ha hecho un gran rebote a los 03 que subió exactamente el 25 o 26 de diciembre del 2023 entonces qué qué es lo que realmente puede pasarle allí en esta situación porque considero yo que allí puede llegar a un dólar en el bien el bull rom de el año del bull del bill con halving ok que va a arrastrar a muchas cripto monedas ojo no a todas pero si a muchas cripto monedas y una de ellas estoy con estoy seguro que va a ser allí tanto por sus fundamentales y por todo lo que es el el apartado de inteligencia artificial entonces en el análisis técnico tenemos esta línea ok de resistencia que la la ha mantenido que es lo que más realmente me me interesa la ha mantenido y hemos visto también aquí una banderín vean este banderín alcista es un banderín alcista porque porque bueno fíjense si nosotros partimos de aquí ha hecho este balderín alcista se puede decir que ella puede tratar de lateralizar pumpear pero este banderín que ustedes ven aquí si quitamos esta resistencia de aquí esto puede ser un banderín alcista para que para que ella pueda tratar de testear alguno de estos puntos hacer y ir para arriba ese es uno de los fundamentales entonces de los análisis que yo estoy partiendo pero ustedes dirán bueno pero en que te está fundamentando me estoy fundamentando especialmente en la tendencia porque porque desde hace mucho mucho tiempo fíjense en la media móvil de 200 ha hecho fíjense del año 2023 de septiembre pasó 2023 noviembre diciembre y está más cerca que es lo que les quiero decir ok está mucho más cerca de poder avanzar y en el año y en el mes de octubre 2023 rompió esa media móvil de 200 períodos hizo un cruce el famoso cruce de la muerte del famoso cruce del dorado y fíjense como ella cumplió y ha testeado en 23 en tres oportunidades la media móvil de 200 períodos con un buen soporte ok con una buena resistencia no la ha perforado y eso para mí es un índice bastante importante que allí a nivel técnico está aguantando el precio de los que son los compradores entonces qué sucede que bueno por eso te digo que un banderín alcista porque ella va a tratar de lateralizar en estos puntos y poder subir ahora bien en el en el bmc que es mi indicador que vengo manejando desde hace aproximadamente unos seis meses este indicador es un indicador que bueno me ha ayudado mucho fíjense que en el horario diario que es el que yo trabajo para lo que son los análisis largos en el análisis diario fíjense que la la esta línea amarilla es una línea de r6 y esta línea se ha mantenido fíjense bajando siendo ando subiendo pero las ondas las ondas que han habido son bastante bastante pronunciadas con respecto a las dos últimas entonces que me que es lo que me fundamenta bastante que ha habido una creciente o una importante al crecimiento con esta malla verde que ustedes ven aquí y eso me da mi garantía de que es posible de que no hay fuerza bajista vean que se ve vamos a ver si lo puedo ver vean si no hay fuerza bajista hay una gran capitalización una gran gran peso justamente aquí entonces no ha podido superar esta malla roja hacia arriba es posible o no lo ha duplicado entonces qué pasa que hay una gran movimiento alcista y una de las fundamentales que me estoy basando en la media móvil de 200 y en esta gran montañita verde que ustedes ven aquí ok también ha habido un gran movimiento alcista un bien sostenido desde octubre hasta esta fecha más o menos enero si ha habido algunas correcciones pero son correcciones pequeñas que han mantenido el precio por encima de la media móvil de 200 cuál es el target ideal ok el target ideal es exactamente el dólar el dólar es el target ideal el este activo no ha llegado nunca al dólar llegó sólo cuando se se lanzó al mercado ok pero el target es el dólar porque porque evidentemente al nosotros romper ok está esta barrera que vengamos aquí aquí tenemos una barrera que la voy a marcar bastante bastante fuerte que es esta barrera aquí ok esta barrera aquí es una barrera muy muy fuerte donde este clic este borde está muy muy sostenido con lo que es los precios anteriores porque porque 0.4 a 0.5 ha sido los máximos anteriores a esta cripto entonces ella al romper esta opción si ella toca puede tocar la media móvil otra vez que se viene por aquí y ella se va a ir moviendo y el precio se va a ir moviendo con ella puede testear puede testear y toca arriba esta zona de aquí que ustedes ven aquí es una zona libre es una sola que puede de repente despegar al precio y llevarlo a los máximos de un dólar entonces si nosotros por ejemplo yo compré por esta zona de aquí ok para que sepan yo compré por esta zona de los 0.1 compré yo vamos a ver aquí 0.19 compré yo exactamente compré yo el en octubre compré yo exactamente qué pasa si yo de repente sacamos un profit de de los 0.19 hasta el punto máximo que ha sido de esta cripto de 0.5 es de un 177 por ciento entonces imagínense ustedes que de repente ella pueda llegar al dólar que estoy seguro que va a poder hacerlo sería un 414 por ciento esto es especulativo pero recuerden que es mi análisis y por lo tanto tengo ya años trabajando en esto que no soy un youtuber que de repente ustedes van a ver vídeos que subidos todos los días o que de repente no estoy todo el tiempo en la red pero casi siempre estoy montando y estoy tratando de bueno de dar mis mayores conocimientos a esto pero y aprendo mucho de los demás aprendo mucho de muchas literaturas aprendo mucho de muchos foros pero mi 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 experiencia me había dicho que esta cripto es una cripto con fundamentales y con análisis bastante importantes hacerse señores literalmente en una sola cripto un 400 un 300 por ciento de una de las que tú tienes ya es más que todo un análisis de ganancia para esta opción no son todas mis cripto que están en en inversión y dentro de todo bueno eso es lo que yo más que todo les digo que es probable que llegue a un dólar de cara al bitcoin al albin del bitcoin que sería para finales ok finales de 2024 y principios de 2025 donde estaríamos reventando la al dólar ya el dólar más de allí no creo que la cripto salga o bueno si pasa el dólar si de repente ella sigue despegando con fuerza haya ellos que se puedan ir muy bien pero yo ya yo tengo mi venta programada programada para el dólar ok yo agarré compré exactamente por esta zona y me fui apague literalmente oculté completamente esta opción de 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 bueno de quedarme yo estar detrás de las gráficas pendiente no no ya yo esto agarré compré hold 10 y automáticamente incluso se las puse en stacking con directamente la página de singularity net entonces dentro de todo esto ha sido mi análisis técnico para allí ok es una cripto muy buena se las recomiendo hagan sus fundamentales estudien sus opciones porque yo veo está escrito bastante importante llevarse a los al superar estos 0 5 es posible que no está mal que haga un retesteo incluso hasta hasta los 03 pero si de verdad que se pueda mover hasta el dólar casi seguro sería una opción bastante bastante importante y bastante prominente finalmente yo quería de verdad agradecer a todos mis suscriptores y tengo una persona que me escribió y me dijo que por favor si yo pudiera hacerle un análisis de una cripto que se llama a de ave ave yo de verdad muy agradecido por esta persona que me escribió claro le voy a hacer su análisis en este momento y bueno aquí te dejo el análisis que pretendo hacer ok ave en su parte análisis técnico ojo porque no sé las fundamentales porque no es una cripto que yo manejo ok de verdad no es una cripto que yo manejo vamos a ir a revisar ave ok está en el ranking 54 y en todo lo que va está a muy buen precio es efectivamente pero ha tenido desde el año 2022 ha tenido cuatro años dormida con lo máximo que ha subido ha sido los 100 dólares y ha podido bajar otra vez pero sus máximos históricos fueron de 550 515 dólares muy bueno de verdad que sí bastante bueno tiene una capacitación de 1.2 billones fíjense casi lo mismo que tiene allí ok casi similar a lo que tiene allí está está mucho más avanzada tiene una circulación de 14 mil 14 millones de toques ya tiene 16 está muy bueno también casi un 92 por ciento interesante para esta opción y bueno el análisis gráfico vamos a revisarla aquí yo no la he tenido aquí revisada pero por lo que yo veo ok en el gráfico diario tenemos aquí una opción siguiente el piso de ella es este de aquí ok porque porque ha testeado en varias oportunidades varias veces ha testeado el piso y ha rebotado hacia arriba ok entonces me disculpa que tengo un poquito de gripe pero aquí donde estoy viviendo yo hace un poco de humedad y me afecta un poco la nariz en fin entonces fíjense que ha hecho un rebote tenemos aquí un clic bastante fuerte que es este clic de aquí ok tenemos este clic bastante fuerte a ver si está bastante fuerte este clic que viene soportando desde y fíjense ustedes desde que salió este toque ok desde que salió este toque tenemos este clic o esta gran techo de gran soporte muy pero muy pero muy 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 fuerte un clic bastante fuerte que no ha permitido que la cripto pueda desenvolverse hizo un primer toque aquí y cayó hizo un segundo toque aquí que fue reciente el 30 de diciembre y cayó entonces qué es lo que depara en el análisis técnico para ave para vainas la resistencia a ver a un segundo creo que bien tuve una pérdida de mis medias móviles por eso lamentablemente vamos a cerrar esta que esta es la que yo tenía aquí activa no se la cerré por error entonces fíjense como le estaba diciendo mi amigo y me disculpen que haya hecho una pausa eso hizo un primer rebote justamente aquí ok para poder localizar hizo un primer rebote aquí vamos a cambiar esto a un fucsia y su segundo rebote aquí y para abajo bien para abajo para abajo entonces qué es lo que yo considero para ave fundamentalmente mi amigo que me escribió en los comentarios lo vital es que está escrito rompa rompa este gap que está aquí ok que pueda romper este gap al romper este gap tenemos un segundo bloque bastante importante justamente aquí ok exactamente aquí tenemos un segundo bloque bastante importante donde el precio ha tocado aquí tocó aquí tocó aquí tocó aquí tocó aquí entonces tiene un gap bastante bastante fuerte después de pasar los 129 dólares 130 129 dólares ok es el consejo que evidentemente para mí si yo pudiera entrar entraría exactamente si pudiera bajar el toque entraría exactamente aquí en los 70 dólares y los 65 70 dólares sería un buen punto de entrega ahorita hubo un rompimiento de medias móviles entre la de 21 y la de 50 de periodos a la baja pero algo importante que a ventaja tuya es que ella ya hizo un primer retesteo a la media móvil de 50 y está tratando pero no ha podido lograrlo entonces es posible que ya pueda volver otra vez a ir hacia arriba si logra romper la media móvil de 200 muchachos créeme que va a ir para abajo ella se va a mover para abajo así que casi seguro se va a ir hasta los más o menos hasta esta zona aquí que serán los 60 dólares si ya logra romper porque porque aquí tenemos un punto de liquidez bastante bastante absorbible bastante comestible que estas velas que tenemos aquí una liquidez bastante importante que trataría de comérsela toda para poder retestear y volver a subir otra vez pero lo importante mi amigo estimado que me escribió es que ella se mantenga por encima la media móvil de 200 períodos ok aquí en el bmc ha tenido la resistencia bastante fuerte fíjense que desde aquí ya está marcando zona bajista y ya desde aquí ya me había avisado fíjense que desde aquí ya ella está avisando que hubo un cruce en la zona roja si nos damos cuenta un cruce en la zona roja justamente donde ya había predecido que iba a romper entonces todo depende de la volatilidad y del mercado pero que se mantenga fundamentalmente por encima de la media móvil de 200 es algo muy muy importante del resto ojalá está escrito pueda subir y puedas tener verdad ganancias al respecto no sé dónde compraste pero si logras comprar ahora pudieras moverte exactamente desde aquí hasta esta zona serían un 59 por ciento muy importante se va a hacer un long pero si logras romper porque porque lo porque romper iríamos directo a los 200 fíjense esto aquí hay hay unas aquí unos gas bastante muy buenos unos gas jugosos que son estos esta liquidez es muy jugosa ok esta liquidez muy jugosa esta liquidez de aquí esta es tremendamente jugosa y esa se la va a absorber como como esponja al agua muchacho así completica se va a absorber ok porque porque no hay nada que lo detenga aquí no hay nada que detenga el precio puede que lo detenga en esta zona puede que lo detenga justamente en los 197 pero ya hay uno o dos resistencias y del resto no hay más entonces posible que ella rete esté aquí y pueda volver a subir otra vez pero el resto mi estimado ave es un toque bastante interesante un toque en que no sé sus fundamentales pero a nivel técnico está muy bueno por los precios y vamos a hacerte un último favorcito aquí ok para no despistar nos vamos a ver en el caso de nuestro gran fibonacci ok vamos a ver de nuestro gran fibonacci a ver cómo va desde el precio mínimo hasta el máximo que está aquí exactamente como les dije vean esto es es lo que les estoy diciendo el 0 6 18 el gol del pocket es lo más poderoso lo más fuerte que hay ok ella si logra testear aquí a los 0 75 que lo más bajo que puede haber nos puede dar un buen punto pero si rompe el 0 6 18 créanme que a nivel de largo plazo esto script o ahí se va a disparar literalmente y va a tratar de tocar estos medios ok por ahora por ahora está en un rango vean este rango de aquí por ahora está en un rango si yo borro esto y nos tiramos esto de aquí está en un rango consolidado que se ha mantenido de arriba a abajo de arriba de arriba abajo de arriba abajo de arriba abajo hasta que no trate de romper el 0 75 que les indique ahorita en el fibonacci ok en este momento vamos a sacar un fibonacci de aquí corto a corto plazo fíjate que está es lo que te estoy indicando si recuerda lo que te acabo de decir está en el 0 6 18 si logra romper el 0 6 18 se va a ir para abajo contundentemente contundentemente se va a ir hacia abajo ve lo que te acaba de indicar entonces lo importante es que no rompa que no rompa el 0 6 18 sino que trate de ir hacia arriba ok si no lo rompe seguro va a tocar los 99 dólares 100 dólares aproximadamente ok ese mi análisis técnico para ave es un toque bastante interesante espero que te haya gustado este análisis en corto de el caso de fundamento del análisis técnico de ave mi estimado suscriptor bien entonces cerrando el punto en allí como pueden ver es un toque que les indique a nivel de fibonacci si nosotros nos movemos aquí ella se mantiene a corto plazo para ver en corto plazo está por el 50% va a tratar de ranguear no estamos todavía en punto alcista fíjense que yo aquí los números no se equivocan la media móvil de 50 la media móvil de 200 está tocando el 0 6 18 al romper el 0 6 18 va a ir para abajo vean lo importante que es el fibonacci y lo bellos lo bello que es ok bueno muchachos esto ha sido todo muchas gracias por por ver el vídeo hasta esta hora hasta el final y bueno espero que les guste próximamente voy a traer otro análisis fundamental y un análisis técnico de mis gemas aquí en cripto de teori y bueno en el canal de donde subo videojuegos subo tendencia a cripto y mucho más hasta pronto chau chau